Con la llegada de Alberto Gamero a Millonarios, se empiezan a trazar nuevas ideas de lo que será el proyecto del Estratega en Bogotá. Empezar a ilvanar el conjunto será su principal tarea, pero en el actual plantel embajador hay varios futbolistas que el Samario conoce y puede llegar a tener en cuenta en su esquema. Son cinco jugadores que ya estuvieron bajo la batuta del nuevo director técnico azul y conocen su trabajo. Los tres primeros son recordados por la afición del vino tinto y oro, David McAllister Silva, quien compartió con el sonero en el segundo semestre de 2014 antes de partir a Millonarios, consagrándose campeón de la Copa en el Estadio del Camping y siendo el capitán de ese onceno. Luis Payares hizo parte del histórico plantel que consiguió bajo el mando de Tito la segunda estrella para los pijados en la Primera Liga de 2018, derrotando a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot en la tanda de penales. Santiago Montoya fue fundamental en la campaña del Tolima, que llegó hasta las semifinales del clausura 2017, para luego partir a tierras capitalinas. El siguiente es David Ballant, que estuvo en el paso fugaz del técnico Samario por el Junior de Barranquilla en 2017. Un jugador de velocidad que conoce bien Gamero, Juan David Pérez, completa la lista. Ambos compartieron en el Boyacachicó. El ratón estuvo bajo sus órdenes hasta la salida del DT a finales de 2013. Cinco jugadores, cinco elementos que Alberto Gamero ya conoce en sus cualidades y estilo en la cancha. Ahora, la labor del sonero será determinar quiénes saldrán y quiénes harán parte del proyecto Embajador de Gamero 2020.